Empezamos hablando solo con una 6, 8, 12 Si, y las otras Estas cabecas ahora, las 3 que es 4, 8 Si, y las vallas A ustedes que están conectando ahí la pared que va a venir Si, si, si Si, si Dale, vamos, dale patrón a esto Si Vamos Si Hits 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 Más que todo te largo es un momento. 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 Toco te largo es un momento. Gracias por ver el video. 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 Gracias.